Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo a otro programa más de Por Amor a la Camiseta, como de hace 13 años, por la pantalla de Canal 4 de Cablogar. Hoy nos encontramos en una institución con mujer pionera del deporte amateur. En el programa del día de hoy podrás ver y disfrutar el II Congreso Internacional de Deporte y Turismo y aprovechando la presencia de destacadas personalidades disertantes, charlamos con el periodista Gonzalo Bonadeo y el presidente del Comité Paralímpico, José María Valladares. Daniel Canelli, representante rosarino en el tiro con arco, estará presente en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Decimocuarta edición de la Maratón de la Bandera 42K, charlamos con los primeros en llegar al podio más alto en Varones y Mujeres. Juan Carlos Pinto, entrenador del seleccionado argentino de su gimnasia deportiva, nos cuenta la previa y lo que se viene en los Juegos Panamericanos de Canadá. Todo esto y mucho más en Por Amor a la Camiseta. Como te comentaba al comienzo del programa sobre el II Congreso Internacional de Deporte y Turismo, la charla con Gonzalo Bonadeo nos cuenta de su presencia y lo que piensa de este Congreso. Como también con José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico, cómo ve la comunidad y los medios al deporte paralímpico. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando bien en vivo. Y del Congreso, ya que es el segundo, las dos veces estuviste presente. ¿Cómo lo ves? Este año hay más stands, hay más charlas, ¿cómo lo estás viendo? Sí, veo que hay más interacción, está muy buena la parte exterior también. Por suerte no llovió, esperamos mañana tampoco. Pero me parece que está muy bien. A ver, quizás desde el microclima local no se evalúa el valor que tiene esto. Pero algo que nosotros en Porcel no tenemos. No quiere decir que por eso sea bueno. En Porcel no se les ocurría ni por asoma hacer una cosa así. Y además no existiría la posibilidad del apoyo privado y público para hacer una cosa por el estilo. No hay, no hay. O sea, hoy está el salón del automóvil, lógico, pero para el deporte no habría. Y bueno, eso es algo también que deberíamos rever. Así que en ese sentido es un privilegio poder estar acá. Bueno, aparte justo mañana se corre, bueno, mejor dicho el domingo, los 42 K de acá de Rosario. Maratón importante, es la décima cuarta. Así que, y trae gente no solo de Argentina sino del exterior. Sí, está muy bien la gente que venga, pero por suerte se encontró a la vuelta ahí en todas las competencias de 10K o Mega Maratón o Maratón en Argentina. Y es que lo que más impacta no es quiénes están sino la cantidad que te participan. Entonces cuando vos ya ves que hay 3.000, 4.000 o 5.000 tipos en condiciones de llegar, hombres y mujeres, de llegar a 42 kilómetros, decís, bueno, hay algo muy fuerte que está pasando, ¿no? Bueno, nosotros al menos desde que en Rosario se hace, ya te dije, 14 años, cada vez es más que la cantidad de gente y también muchas mujeres que lo hacen. Así que... Sí, se ha generado una cultura que es muy positiva en el sentido de todo el país en general porque nosotros seguimos el rastro a través de una persona que se dedica a eso, de lo que está pasando con las carreras en la Argentina y por suerte es muy positivo. Bueno, Gonzalo, gracias por tu tiempo, te dejamos y bueno, de nuevo bienvenido a Rosario y ojalá te tengamos por muchos años más. Muchísimas gracias. Es muy importante que tengamos la presencia del deporte paralímpico en distintos aspectos, ¿no? El año pasado enfocamos la organización general, tanto nacional como internacional. Este año ya nos metemos más en los mega eventos, la repercusión de los sponsors. O sea, dar todas las facetas del deporte paralímpico que es cada vez más completo. Por el lado del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, estamos junto a ellos desde el inicio, en el 2010. Entonces, el apoyo es total, no hay ninguna distinción entre deporte olímpico y paralímpico. Yo siempre digo que el valor de la beca que cobra por una medalla de bronce en un juego olímpico Luciana Imar de las Leonas es la misma que cobra un atleta nuestro, Hernán Barreto, por ejemplo, el atletismo. Entonces, ¿cuál era el otro paso a seguir? El salto de calidad que teníamos que dar. Generar el interés de los medios y del empresariado. O sea, pero no sentarse a esperar que vengan, sino nosotros generar un trabajo. Y en eso estamos, realmente trabajando mucho en una imagen de excelencia. Un poco la charla de hoy acá en este congreso va a apuntar a eso, a las publicidades, a los medios, a la imagen del atleta paralímpico. Y bueno, y vemos con alegría y con satisfacción que muchas empresas están viendo al atleta paralímpico como un modelo a seguir, como alguien que puede inspirar a los posibles consumidores de un producto y lo muestran como imagen. Entonces, un poco ese es el siguiente paso que estamos dando. Aparte, cada vez se van agregando más deportes. Realmente, es como que primero eran algunos, ahora hasta bochas para adaptados, fútbol de amputado, el tenis en silla de ruedas, los murciélagos en fútbol para ciego. O sea, cada vez tenemos más gente. Mira, nosotros empezamos desde el inicio de nuestra gestión en marzo del 2009 un trabajo muy fuerte con el Comité Olímpico, que no se había hecho. Entonces dijimos, no, pará, el deporte es uno solo, yo siempre lo dije eso. El Comité Paralímpico trabajando en conjunto con el Comité Olímpico. ¿Y eso qué generó? Que muchas federaciones de las llamadas convencionales empezaran a abrir sus subcomisiones o sus departamentos paralímpicos. Entonces, en este momento, el COPAR, que yo represento el Comité Paralímpico Argentino, tiene 18 federaciones afiliadas y tiene más de 30 deportes. Entonces, la oferta que vos le das a la persona con discapacidad, cualquiera sea su patología, ciego, parálisis cerebral, silla de rueda, intelectual, discapacidad intelectual, todos tienen un abanico de posibilidades de deportes que pueden practicar. Y esa es un poco la idea, ¿no? Daniel Canelli, representante argentino y rosarino en los Juegos Panamericanos de Canadá, en su especialidad, tiro con arco. Daniel nos cuenta todo lo que se viene antes y previos a los Juegos, como también la plaza para los Juegos Olímpicos de Brasil. Ante que nada, felicitaciones. No solamente que nos vas a representar en nuestro país, en Canadá, sino también a nosotros como rosarinos, sentimos un poquito más orgullosos. Pero antes de hablar de Canadá, contanos, porque antes de Canadá viene todo un proceso donde tenés que también participar. Contanos un poquito de eso. Bien, salimos de acá de Argentina ahora el próximo viernes 19. Hacemos una primer parada en México. Ahí desarrollamos un torneo de ranking mundial durante una semana. Termina el torneo y nos desplazamos hacia Estados Unidos. En Estados Unidos vamos a estar en el centro de alto rendimiento, Easton. Ahí vamos a tener la preparación previa a lo que es el torneo Panamericano. También aproximadamente entre 5 y 7 días de entrenamiento bastante exigido. Y bueno, a partir de ese momento partimos a Canadá. En Canadá vamos a estar llegando el 10 de julio. Y bueno, vamos a estar disputando todo lo que es el torneo Panamericano. Las plazas fueron ganadas por el equipo argentino. La federación pone a disposición del comité técnico la disponibilidad de viajar hacia el equipo argentino. Para eso se disputan torneos evaluatorios. Dentro de lo que es el torneo evaluatorio se determina, o en este caso el comité olímpico, el comité técnico, perdón, determina qué puntajes hay que hacer para poder, digamos, ganar esa disponibilidad de viaje. Esto se hizo en Buenos Aires el 25 de abril, en un torneo de ranking nacional y donde también se disputó lo que es la plaza para poder hacer esta gira deportiva. Bueno, en ese torneo quedé clasificado en primer lugar. Un poco fue la preparación previa, porque juega mucho la parte psicológica también. Pero bueno, se ve que estaba con todos los planetas alineados y me fue bien en el torneo. Después de Canadá viajamos a Alemania. En Alemania vamos a tener también una semana, ocho días de preparación, de entrenamiento, porque terminamos la gira en Dinamarca, en el mundial que se disputa en Copenhague. Y en ese mundial también se van a disponer plazas para el Olímpico de Brasil. Es un deporte muy tranquilo, pero que exige mucho. No solo en la parte física, sino en la preparación mental también. Juega mucho lo que es la psicología en esta parte del deporte. Y para eso hay que estar muy preparado, hay que estar muy tranquilo. Entonces vamos a hacer un poquito de historia tuya, un resumen. ¿Cuánto hace que haces este deporte? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te parece? Bien, yo hace desde el año 2008 que hago este deporte. Siempre me interesó, lo empecé como una situación de distracción. Y bueno, a raíz de eso fui buscando información. Consigo la información, el conocimiento de este club que me abrió las puertas. Y bueno, hoy tengo la camiseta del club Fábrica de Armas pegada, pegada de cuerpo. La verdad que gracias al club, al espacio, por supuesto a la gente, al presidente y a la comisión. Ellos fueron un poco quienes me empujaron, es parte de mi familia, por supuesto. La parte es una motivación extra, primero que tengas el club, que sea un lugar donde aparte de venir a practicar, también es una recreación porque es muy familiar el ambiente. Sí, el ambiente es muy lindo. Acá no solamente hacemos la parte deportiva o el entrenamiento, en el caso mío, o en el caso de otros muchachos que también están rankeando a nivel nacional, sino que hay un grupo de amigos muy bueno. Acá se pueden compartir mates, charlas, diversiones, asados. Pero generalmente todos nos abocamos un poco a poder crecer en este deporte. Y en este momento, tu cabeza, ¿cómo te ves en el Panamericano y todo lo que relataste recién antes? ¿Cómo está tu cabeza? ¿O qué pensás vos que te va a suceder en ese momento? ¿O se puede pensar eso? Se pudiera pensar eso, pero trato en lo posible de mantener los pies sobre la tierra, porque es un evento muy importante y hay que estar con toda la tranquilidad posible. Una de las cosas que se me puede cruzar hoy en día por la cabeza y al momento de estar en el torneo es disparar cada una de las flechas de la misma manera como lo disparó acá en el club. Con tranquilidad y pensando que estoy haciendo una práctica. ¿Y los países que van a participar? ¿Conoces algunos de los tiradores ya por otros mundiales que hubo el año pasado acá en Rosario? ¿Los conoces? ¿Eso genera un peso distinto? ¿Un pensamiento distinto? No, conocerlos conozco. Lo hemos tenido acá en el Panamericano de Rosario, aparte uno los conoce por las fichas de ranking. Son arqueros que se dedican específicamente a este deporte, son profesionales, pero no voy pensando en eso porque no es una limitación. La limitación la tendrían que tener el resto por no conocerla. Y gracias, gracias como te dije al principio, por tu tiempo, tu generosidad y realmente sos un orgullo para nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. La Maratón Internacional de la Bandera 42K Mar del Prata, presente en lo más alto del podio, ya que en damas y caballero la feliz se hizo presente. Escucharemos a Luca Bagaloni y Florencia Esteves. La Maratón Internacional de la Bandera 42K Mar del Prata, se mueve, el piso se mueve y allá va. Jugan cruzando la calle como cualquier ría, van para al lado del río a mirar. Este es el cuarto año que vengo acá, ya es un clásico para nosotros venir, pues me encanta la ciudad, la gente está linda durante toda la carrera y eso hace que vuelvas todos los años porque es muy linda carrera y la disfruté. ¿Y cuánto hace que te dedicas a correr? Porque una Maratón no la preparás de un día al otro ni vas empezando directamente con los 42. De usted Maratón justo hace cuatro años acá y así, digamos, en forma más dedicada hace unos dos años que ya llevo corriendo. ¿Y siempre hiciste los 42, empezaste de más chicas en las Maratón? Bueno, siempre me incliné para esta distancia, en la que más me gusta. Y vos fijate que justamente, mujeres también otra chica de Mar del Prata, así que se ve que... y también lo venía corriendo de hace un tiempo. Sí, como te digo, venimos siempre acá a un grupo de 30, 40 corredores, compañera mía, así que nos vemos todos contentos. ¿Y cómo ves? A pesar de que hace mucho que... pero este tiempo le jugó en contra el calor, la humedad. Sí, la verdad que es algo atípico para esta época del año, pero sí, los últimos kilómetros existió, pero con la cabeza fuerte uno aguanta. ¿Y qué? Hablando de cabeza, ¿qué es lo que piensa un corredor en una distancia tan larga se va escuchando la respiración, los pasos? ¿Qué va pensando y qué va haciendo? En los últimos metros se me complicó un poco la respiración, trataba de mantenerla y todavía no caía que iba a ganar la carrera, pero hay que tener la cabeza fuerte y aguantarla. Hay que aguantarla con la cabeza. Es lo principal, la que te domina el cuerpo. Es que todos sufrimos después del kilómetro 30 y ganas en que más la aguanta. Bueno, entonces, felicitaciones de nuevo y nos vemos el año que viene de nuevo en los 42K. Por supuesto, como te digo, me encanta esta carrera, así que seguramente vuelvo la cuarta vez que vengo y vamos por la quinta. Listo, entonces. Te amamos. Gracias. Gracias. ¡Sí, sí, sí, sí! Si alguien se riega con los corazones es más fácil que pueda ganar Porque cuando uno sigue el canto es una sirena Subido en el río se pierde en el mundo Florencia, felicitaciones La verdad que una carrera tan larga con este tiempo Realmente hay que tener una muy buena regulación de oxígeno, de cuerpo Sí, la verdad que el clima se presentó Si bien no llovió pero estuvo cargado bastante de humedad Y por parte de cuando abrió el sol se hacía re pesado Pero bueno, la seguimos y bueno, salió lo planeado El tiempo que mi entrenador me había sugerido Mantener hasta el 30 y seguimos y bueno, terminé Barbaro ¿Y de dónde sos? De Mar del Plata, nacida en Dairiaus, provincia de Buenos Aires ¿Y cómo se vive con esta diferencia que tenemos de clima de Mar del Plata acá? ¿A una carrera tan larga como es la máxima que se hace? Sí, en realidad allá estamos acostumbrados a entrenar a la costa Tenemos muchos terrenos variados para ir también a la laguna Y sí, se siente un poco el cambio de clima Pero bueno, tratamos de ir adaptándonos ¿Y cuánto hace que te dedicas a las carreras de pista? Media maratón y maratón hace tres años Pero a entrenar arranqué hace cinco con Leo Madgor Claro, porque viste que muchos hacen pista y después se largan a hacer maratones Por eso te preguntaba Sí, en realidad he hecho varias pruebas Pero la que más compito son 21 Y bueno, 42, esta es la cuarta, la primera vez en Rosario Así que estoy muy atenta Me gustó mucho Entonces se ve que Rosario te dio suerte Felicitaciones y nos estamos viendo en la próxima cuarentena Ojalá, muchas gracias Gracias a todos Gracias Mi corazón con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Cuarto y último bloque del programa es la charla con Juan Carlos Pintos Entrenador del seleccionado argentino de gimnasia deportiva Y más precisamente del rosarino Nicolás Córdoba Él nos cuenta todo lo que se vino en este año desde el comienzo para ellos Y lo que se viene Pero mejor, ¿vamos a la nota? Sí, tuvimos un año muy movido y realmente muy lindo Porque son unas pequeñas caricias al corazón, al alma después de tanto trabajo y todo Y que principalmente a Nico después de Alemania, que estuvimos en la Copa y no nos fue muy bien Después estuvimos en Doha, donde quedó primero la primera vez que un argentino queda primero en Doha Bueno, y en una Copa del Mundo, a pesar de que Nico ya había quedado en Medellín Pero bueno, hacerlo en terreno europeo, asiático, medio oriental, con esas mezclas Es raro, es muy raro Y fue muy del corazón escuchar el himno en una preparación tan majestuosa como es la Copa de Doha Con las felicitaciones de todos Y después, bueno, volver a repetir casi el hecho en Varna Y también en Eslovenia quedar segundo Fue muy movido, muy pensativo, muy... Bueno, vamos a plantearlo bien tranquilo En determinados momentos, un poquito pasado de vuelta Porque subir es fácil, el mantenerlo es difícil Siempre subir es lo más cómodo, digamos, ¿no? Pero después mantenerse en tres Copas del Mundo, entre segundo y primero Fue lo más difícil Y Nicolás un poco también con el compromiso de tener que cumplir En las otras Copas, ya había quedado en uno primero También tuvimos un recreito para el alma que le dije, bueno, listo Así que tuvimos un mediodía en Venecia Para que se distrajera un poquitito y la pasara bien que él no conocía Y después volvernos a encarrilar para la Copa del Mundo Fue una experiencia muy linda, muy buena Una decisión tomada muy acertada Que, bueno, nos jugábamos, pero era así Tenía que ser así, tenía que descansar un poquito Porque ya habíamos tenido Copas del Mundo Ahora preparándose un poquito para el sudamericano Con algunas cosas nuevas Y, bueno, ahora afianzar en Chile La semana de entrenamiento y todo Con vista a los Juegos Y después de los Juegos tenemos La Copa del Mundo de Psiquet Donde vamos a asistir porque Tenemos la suerte de que Nicolás ya quedó primero en el ranking mundial Por más que falte una Copa del Mundo Ya los puntajes nos dan primero Ya sumamos todo lo que teníamos que sumar Así que, bueno, para que le entreguen su premio de ranking mundial De primer puesto en el ranking mundial Un halago, una bendición, un todo Así que, muy muy contento por él Porque haber llegado y haber trabajado desde chico y haber estado Este... bueno, lo que te digo Es... es todo junto para nosotros Y... particularmente ya con metas al mundial Que es el clasificatorio para los Juegos O sea, este año viene a full Movidito, movidito Entonces, todo granito de arena que están haciendo Se lo ganaron Pero no porque vino de arriba Sino a prueba de sacrificio Así que, Juan Carlos, te deseo lo mejor El abrazo del corazón para vos Y para Nico también Y a todos los que están en la congregación Felicitarlos a ustedes por todo Por todo lo que hacen por el deporte Por todo lo que hacen por los deportistas Eh... y muchísimas gracias Esperemos, este... un encuentro más con una noticia más Siempre un poquitito más Totalmente Muchísimas, muchísimas gracias a todos Gracias, Juan Carlos Hasta acá el programa del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y pasado muy bien junto a nosotros Y te invito a otro programa similar El próximo domingo 21 y 30 horas Y sus repeticiones Pero como siempre Te quiero agradecer Que estés junto a nosotros Apoyando a los deportistas de nuestra ciudad Como quienes nos acompañan A la difusión del deporte Ahora sí me despido Pero ya sabés Lo mejor del programa Está detrás de cámara Ahora sí me despido Nos vemos Chau, chau Cosas de la civilización 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 ¡Suscríbete al canal!